Hola que tal, bienvenidos al canal, vamos a trabajar para el examen Ejel Plus. Generalmente en este examen te preguntan cuál es un modelo matemático o cuál es una ecuación de velocidad que tiene una determinada reacción química. Generalmente también este tipo de ejercicio va para reacciones no elementales, es decir, aquellas que siguen una serie de etapas para obtener una ecuación global, como por ejemplo aquí este es el intermediario, pero si nosotros sumamos nos quedaría la reacción global de la que estamos viendo, entonces quiere decir que la reacción no es elemental, en otras palabras no sigue una ley de velocidad que sea por ejemplo, no sé, R de ozono es igual a K por concentración de ozono al cuadrado, ¿sí? Esto sería si fuera una reacción elemental, pero como no lo es, sigue una serie de etapas o caminos. En este caso lo que nos piden es que demostremos que esta ley de velocidad, que en específico la velocidad o menos R de ozono es igual a K por la concentración de ozono al cuadrado dividido con concentración de ozono a la 1. Bueno, pues para ello vamos a utilizar un método que yo te recomiendo, se llama el método de los intermediarios en estado estacionario, es decir, la velocidad de reacción del intermediario, que en ocasiones puede venir en otros libros como asterisco, que es una especie, un radical intermediario, aquí viene como O, que es el oxígeno, entonces quiere decir que primero planteemos una ley de velocidad para ello, entonces menos R de o, bueno en este caso positivo, R de o, porque aquí está positivo, entonces nos quedaría igual, aquí es una reacción reversible, K1, K2, nos quedaría K1 por la concentración de ozono, ¿sí? También voy acá de aclarar que concentración de ozono equivale a si tú lo colocas así, concentración de ozono, generalmente en los exámenes en EVAL acostumbran a poner más la nomenclatura de CO3 o C de oxígeno, aunque hay excepciones en donde utilizan corchetes, entonces regresando sería K1 por ozono, pero inmediatamente la reacción se regresa, quedaría menos K2, concentración de oxígeno, concentración de O, eso es para esta especie, pero vemos que esta especie reacciona en otra reacción consecutiva, entonces sería menos K3 por concentración de ozono, concentración de O, ¿de acuerdo? Y bueno, esta sería la expresión de velocidad para el intermediario o la especie intermediaria, ahora podemos suponer que esta etapa al ser únicamente la irreversible, sea la etapa digamos lenta, podemos pensar que esta es la etapa lenta y esta es una etapa rápida, si es la etapa lenta, pues quiere decir que de aquí podemos sacar menos R de ozono, ¿sí? y R de ozono, ¿a qué sería? pues simplemente K3 por la multiplicación de ozono por la multiplicación de O, el método consiste en que la velocidad de reacción de los intermediarios sea aproximadamente cero, es decir, que llegan al equilibrio, ¿sí? entonces, lo que hacemos es igualar a cero la expresión anterior y buscamos precisamente encontrar la concentración del intermediario para sustituirla aquí, ¿por qué razón se busca expresar esta concentración de intermediario? porque en la reacción química como tal, en la medición como tal ya de laboratorio, pues sería difícil hacer esa medición, ¿no? porque generalmente los intermediarios tienen tiempos de vida media relativamente pequeños, lo que sí podemos medir de manera más acertada en un laboratorio sería el ozono, los reactivos, los productos, ¿verdad? bueno, entonces en ese sentido vamos a igualar a cero la parte de arriba y quedaría K1 por concentración de ozono y aquí vamos a factorizar la concentración de O y nos quedaría, voy a poner llaves aquí en lugar de corchetes para no confundirte y aquí sería concentración de oxígeno, ¿sí? multiplicado por K2 eso sería este de la factorización, si lo igualo a cero, todo esto pasa positivo, ¿verdad? y sería más K3 concentración de ozono y de aquí despejamos esta concentración que sería K2 oxígeno más K3 ozono y dividimos entre K1 de ozono ah, perdón, está al revés entonces, bueno, lo voy a borrar si yo quiero pues sería K1 ozono entre D K2 oxígeno más K3 de ozono finalmente pues sustituimos esto en menos R de O3 me quedaría ajá menos bueno, dice que es K3 multiplicado por la concentración de ozono por la concentración de O que aquí sería K1 concentración de ozono K2 concentración de oxígeno más K3 concentración de ozono esto me quedaría K3 por K1 por ozono al cuadrado entre D K2 por oxígeno más K3 por ozono esta sería la expresión que de alguna manera es la que pues nos estaría dando el resultado no obstante si hacemos un análisis si decimos que esta etapa lenta pues quiere decir que K3 es pequeña no sabemos que tan pequeña pero en valor numérico tiene que ser pequeño porque es la cinética lenta la que va a controlar el proceso entonces cuando tenemos una operación que está como sumando generalmente si es algo muy pequeño pues si tenemos esta suma pero esto es muy muy pequeño pues podemos considerar que K3 por K1 por ozono al cuadrado nos va a quedar K2 por oxígeno 2 esto es si K3 tiende a 0 si o es muy pequeño en ese sentido pues nos quedaría si que menos R de ozono menos R de ozono aquí podríamos pensar que queda K3 K1 sobre K2 y nos quedaría ozono al cuadrado entre de oxígeno y de esta manera pues nosotros ya sabemos como este de que hemos demostrado lo que nos solicitan ¿por qué motivo? pues porque hemos logrado expresar esta ecuación de esta forma si le llamamos en general K a esto pues nos quedaría K por ozono al cuadrado entre de oxígeno que es precisamente lo que nos piden lo que nos piden demostrar entonces pues bueno ya con ello tienes este ejemplo así viene el Ceneval en el Ceneval te pueden dar el mecanismo y te dicen cuál es la ecuación final que se obtiene o viceversa te dan la ecuación que gobierna y te piden cuál pudiera ser el mecanismo que daría como resultado ese tipo de ecuación y eso lo vemos en el siguiente vídeo bueno pues espero te haya gustado esta clase regálame un comentario para tener una mayor visualización en YouTube y nos vemos en una siguiente clase de ecuación Gracias por ver el video.